Música Nosotros nos mojamos por los animales Nosotros nos mojamos por los animales Música Por Ricardo Por Simba Por Gazuz Por Loto Por Bella Por Dante Música Nosotros nos mojamos por animales Necesitamos tu ayuda como voluntario O junto a aportación económica Desde solo un euro al mes En Timing.net Barra Animalia Tarifa Paypal Animalia Tarifa Arroba gmail.com O en la cuenta bancaria ES23-2103-4026-800-3000-6959 De Unicaja Buenas noches de vuelta estamos tras el fin de semana comenzamos nuestros servicios informativos de hoy Lunes 17 de septiembre Damos comienzo como siempre a nuestro Tarifa Noticias Lo hacemos avanzándoles en nuestros titulares de cabecera Algunas de las noticias que destacamos de esta jornada de hoy Dentro de titulares El municipio se suma a la celebración de la semana europea de la movilidad Conferencias, exposiciones y acciones para favorecer el uso de la bicicleta Se sucederán entre el 19 y el 22 de septiembre Más de un millar de escolares de secundaria, bachillerato y ciclos formativos han vuelto a las aulas Hoy en el primer día de clase En los IES Almadraba, Baelo Claudia y el Divina Pastora También los adultos de la educación permanente Estrenaron curso escolar Los corredores José Miguel Andrades y Paqui Sabina Se hicieron ayer con la carrera organizada por la Unión Ciclista de Tarifa El tarifeño Félix Serrano fue el primer local en cruzar la meta instalada en la calzada Comenzamos Más de 1.100 alumnos de la educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos Han vuelto hoy a las aulas de los IES Baelo Claudia y Almadraba La imagen se repetía en la campiña, en el Divina Pastora de Facinas Con 27 alumnos matriculados en la secundaria En toda la provincia, cerca de 78.000 escolares de la ESO y bachillerato Se han incorporado hoy a 284 centros educativos De los cuales 216 son públicos El curso también ha empezado en la educación permanente de adultos En el Baelo Claudia, como el resto de los centros La vuelta a las aulas se ha hecho de manera gradual Con horarios diferentes para cada nivel A las 9 y media estaban citados los nuevos Quienes acceden al primer año de la educación secundaria obligatoria En este centro, hoy estaban llamados a las clases cerca de 375 alumnos De los cuatro cursos de la educación secundaria Serán atendidos por una plantilla de 35 profesores En el Almadraba, la confluencia de la secundaria, el bachillerato y los grados medios Ha llevado igualmente a escalonar la vuelta a las clases Junto a la secundaria obligatoria y el bachillerato En el centro se imparten los grados medios de carrocerías, electromecánica y gestión administrativa Por otro lado, el pasado viernes se inauguraba el curso en la educación permanente de adultos Dependiente del centro Al-Yasirat de Algeciras La directora del centro matriz, Josefina Riesgo, daba la bienvenida a todo el alumnado Destaca el incremento en los últimos días en la matriculación de secundaria Este año tenemos algunos cambios El primero es que, como sabréis la mayoría, el jefe de estudio delegado, Antonio Vegara Jiménez, está de baja Entonces va a hacer sus funciones Mariluz, que es de aquí de Tarifa, ya ha estado trabajando también en Facinas Conoce perfectamente el centro Y el resto de los compañeros, por supuesto, y yo Vamos a participar en todas las actividades, en todas las cosas que haya que hacer En toda la documentación y todo Quiero decir con esto que ella es la que está en funciones Pero que todos estamos en el mismo carro ¿Vale? El siguiente cambio interesante es que este año Sabéis que, interesante en el sentido de que hay que decirlo Maricarmen no está con nosotros este año Y entonces los grupos de informática los va a impartir Mariluz aquí en Tarifa Asistéis a clase, que es muy importante porque al final y al cabo Después perdéis un poco el hilo y como que os cuesta más arrancar Sobre todo también a los de secundaria y grado medio Y hacer hincapié en los de ESPA que le cuentan la asistencia Es importante porque al final para conseguir ese objetivo que os pretendéis Estar en clase y hacer las actividades de clase Y el contenido que trabajáis en clase, eso es lo que os lo lleváis También desde el Ayuntamiento el concejal de Educación daba la bienvenida al alumnado Y alentaba a todos a aprovechar la oportunidad del aprendizaje Muy espero y deseo que continúe todo ese entusiasmo durante todo el año Como sucede con muchísima gente todos los años de la sección de Educación Permanente Gracias a la grandísima labor que desarrollan las profesionales y los profesionales que tengo a mi alrededor Que afortunadamente hacen una labor encomiable También sentir que Antonio no puede acompañarnos en estos momentos Una pieza fundamental de esta sección de Educación Permanente Por lo que supone para la misma Pero sobre todo agradeceros a todos que hayáis confiado en la sección de Educación Permanente Que volváis en muchos casos o que iniciéis un proceso educativo en este nuevo año Que lo hagáis con todo el entusiasmo del mundo Que se cumplan todas vuestras expectativas y alcancéis todos los objetivos que a priori os proponéis Y a partir de ahí pues el Ayuntamiento de Tarifa y la Consejería de Educación Están siempre a vuestra entera disposición para todo lo que requiera la sección de Educación Permanente Como ya sabéis todas y todos La sección de Educación Permanente de Tarifa imparte sus clases en el IES Bailo Claudia Al edificio del Pósito y en Facinas Bajo el llamamiento del Día Mundial de la Limpieza del Planeta Los ciudadanos pasaron a la acción En descampados y cunetas como los que rodean el Mercadona o el Lidl A pie de playa o allí donde hiciese falta se vio el trabajo desinteresado De voluntarios de todas las edades con más de una acción simultánea tarifa al líder Una jornada reivindicativa encaminada a crear conciencia y reclamar otra forma de gestionar los residuos El Día Mundial de la Limpieza del Planeta pasaba por el Paseo de la Alameda A las 10 de la mañana del pasado sábado muchos esperan ya asignación de zonas y áreas para proceder a la acción El colectivo EcoSpirit sumaba su trabajo de todos los años a esta causa del 15 de septiembre del 2018 Amplificada por otros colectivos Toda su logística habitual se ponía al servicio de limpiar zonas como el balneario La Caleta y mediaciones del Lidl o el Mercadona Entre otros sin contar la peña Cada voluntario escogía su área de trabajo El reto era sumar manos por un entorno que también es la casa de cada uno Este año parece que hay más gente interesada Y según nos han dicho también hay gente en Bolonia que van a hacer el abrazo allí y luego a la una Y que también van a hacer una partida de limpieza En definitiva esto se trata de llamar la atención sobre un problema Que es un poco también un problema de todos, ¿no? O un trabajo de todos Hombre, es un trabajo que deberíamos hacer ciudadanos y digamos instituciones, ¿no? Políticas, ¿no? Que la limpieza es un problema de contaminación Ya no solamente de educación ciudadana Sino de contaminación medioambiental Entonces la verdad que el tema del plástico Yo creo que ya va habiendo mucha información en la calle Y la gente se va enterando del gran problema que supone Sobre todo para el destino final del plástico que es el mar, ¿no? Entonces yo espero que esto vaya calando y que estas acciones Supongan una voz, un altavoz, ¿no? Para que la gente se conciencie y la gente sea más respetuosa a la hora de reciclar Y a la hora de utilizar el plástico A solo un paseo de la Alameda En el tramo costero del antiguo balneario O bajo la silueta de Santa Catalina Primer escenario de trabajo A pie de playa preocupan de manera especial La presencia de plásticos en pequeños trozos Que pasan inadvertidos entre la vegetación Pero que están ahí Como parte del problema latente que es la basura También las colillas del tabaco que se fuma en escasos minutos Pero necesita una eternidad Para desaparecer de la naturaleza De manera individual, en grupo o en familia La tarea compartida era tratar de retirar todo lo que no estaba en su sitio Algunos ya lo tienen claro desde edades tempranas Gonzalo, usted acaba de encontrar una cosa muy rara Cuéntanos eso que Yo me encontré en la playa Yo quería que era como un trozo de una cosa Pues me dijo mi padre Pues, ¿tú sabes qué es? Pues yo dije un huevo de tiburón Y después se lo enseñé a mi hermano Puede que sea un alga como con forma de huevo de tiburón Sí, pero en realidad no es un alga Porque es que lo parece Pero además ha nacido ya una nueva especie de tiburón Pero de todas formas esto es lo más natural que te puede encontrar aquí Porque hay otras cosas no naturales que tú te has encontrado ahora mismo ¿Qué sería, por ejemplo? Pues... No natural en la playa Acabas de cogerla casi Pues he recogido cigarros y todo Cristales Y todo Botellas y todo ¿Mucho plástico habéis visto ya? Sí, mucho Y acabáis de empezar, ¿verdad? Sí Bueno, porque vaya bien la jornada Vale Gracias Bien, gracias Paralelamente, el Día Mundial de la Limpieza del Planeta Tenía también respuestas en la zona de compañías como Leroy Merlin A través de su programa En Coherencia Se sumaban a la Jornada Mundial de Limpieza en los lances como escenario Leroy Merlin Como empresa comprometida y con responsabilidad social empresarial realizamos distintas actividades a nivel nacional que tienen que ver con lo que es el cuidado del medioambiente y sobre todo con devolver a nuestro entorno lo que el entorno nos da como empresa Entonces, bueno, participamos en distintas iniciativas, esta es una de ellas, pero bueno, con Ecoherencia trabajamos muy de la mano en distintas actividades que tienen que ver con la mejora del medioambiente Hemos encontrado sobre todo, bueno, hemos encontrado alquitrán en fozo grande, muchísimo sobre todo por el tema de las dunas y más cercano a lo que es el paseo, muchísimas colillas en el suelo y también muchísimo residuo de plástico también Pequeñitos, en pequeñas proporciones, pero mucho plástico también Los voluntarios de Leroy Merlin se desplegaron en el tramo urbano de los lances para reforzar allí la limpieza del litoral y llamar la atención sobre una cuestión global que empieza, sin embargo, por uno mismo Se repetía la idea de que la generación de menos basura es también una acción individual Entonces, me imagino también que a Ecoherencia le ha llegado un poco el llamamiento o le ha llamado la atención la convocatoria de este día, 15 de septiembre, que se subraya mucho en el escenario activo Sí, bueno, justo dentro de nuestras líneas de trabajo, una de las líneas de acción son los voluntariados dentro de lo que son las mejoras del ecosistema y restauración de ecosistema Un año más nos sumamos con Leroy Merlin a organizar las jornadas de voluntariado, en este caso con el Working Up Day, que es un día memorial a nivel planetario Y nuestra labor, sobre todo, es dinamizar esta jornada y llevar de la mano a todos los participantes que tengan una jornada inolvidable y que puedan ayudar en la medida que cada uno pueda dentro de este movimiento Y a nivel de terreno, ¿qué estáis encontrando? Porque lleváis aquí poquito tiempo todavía, es muy temprano en la mañana, pero ya habéis empezado a retirar residuos un poco de todo Termino contigo, se trata un poco de eso, de apelar a la conciencia y a la acción concreta también de la gente, de la sociedad civil Exacto, sobre todo es animar a las personas a que participen dentro de estas actividades y que se sumen y sobre todo pues que lo vean como algo normal Participar a nivel ciudadano en la recogida, en este caso, de residuos o en cualquier otra acción que sea de mejora del entorno, de nuestro entorno y de su entorno Que al final es donde estamos viviendo y donde lo tenemos día a día, aquí en la playa de Tarifa, sobre todo dentro de la jornada de hoy Pretendemos dar visibilidad a esta problemática mundial que es los residuos que generamos, el sistema de vida que llevamos dentro de esa producción de residuos A veces falta de responsabilidad a la hora de nuestras acciones de comprar y de decidir que es lo que compramos y que es lo que consumimos Entonces bueno, dentro de este movimiento, dar visibilidad a nivel de toda la población es muy importante que se sumen las personas Que esto no es una acción de la mano de solo entidades, esto es una acción ciudadana Y de hecho aquí en la playa de Tarifa hoy se van a reunir muchísimas personas que van a participar de la misma manera que nosotros Y bueno, quien quiera participar con nosotros, pues todavía está tiempo también, todavía tenemos mañana por delante Y a las 13 horas, esta era la imagen, cadena humana a lo largo de los lances para subrayar la necesaria acción contra la contaminación Con el gesto de la cadena humana, los coordinadores del Día Mundial de la Limpieza del Planeta Han puesto el acento en la importancia de la acción conjunta y la toma de conciencia Seguimos, conferencias sobre ciudad y bicicleta, talleres de educación vial por el grupo de especialistas agente tutor Descuentos en el transporte público o ampliación en el número de aparcamientos para bicis Son algunas de las acciones enmarcadas en una semana europea de la movilidad a la que Tarifa vuelve a sumarse Esta vez hay un calendario de acciones concretas a diario Todas redundan en un mensaje en espacios como Tarifa se puede llevar a la práctica con el lema Combina y muévete, ese que apuesta por aparcar el coche y trasladarse en bici a pie o en el transporte público Habrá actividades a diario desde el miércoles 19 de septiembre y hasta el sábado Es el caso de la exposición Ciudad y Bicicleta promovida por el colectivo comarcal Laboratorio Urbano de la Bicicleta En la Casa de la Cultura invitan a reflexionar sobre cómo la apuesta por un transporte menos contaminante Puede transformar el día a día de las ciudades Será el sábado último Con el mismo objetivo, el Consorcio Metropolitano de Transportes del Campo de Gibraltar ha lanzado la campaña Combina y muévete La idea es sensibilizar a la población sobre la importancia de la movilidad sostenible y el uso del transporte público Con este fin proponen hoy lunes y mañana martes la adquisición gratuita de la tarjeta de transporte del consorcio Los usuarios no tendrán que abonar el importe de fianza de la tarjeta, un euro y medio Solo la recarga que estimen oportuna La campaña incluye otras propuestas que se darán a conocer en tarifa el miércoles 19 de septiembre El jueves 19 se presentará la denominada Red Eurovelo La Red Europea de Rutas Ciclistas El alcalde Francisco Ruiz y el concejal de Participación Ciudadana Presentaban hoy un calendario de propuestas que van de iniciativas puntuales A acciones permanentes como la ampliación del número de aparcamientos para bicis en la vía pública Y ya en otras ocasiones hemos estado participando en la Semana Europea de la Movilidad Pero este año lo hacemos con una agenda completa de actividades Que durante toda la semana vamos a desarrollar en distintos espacios del municipio El lema de esta Semana Europea de la Movilidad es combine y mueve T Es decir, lo que se promueve es el uso de distintos transportes públicos Aquí en Tarifa por las dimensiones del municipio Tampoco es que tengamos una dimensión tan grande ni tantos transportes públicos Por lo que también vamos a promover distintos aspectos del bienestar ciudadano Como puede ser la peatonalización, por ejemplo Y demás usos del espacio público en el que se priorice el peatón Por encima del uso de vehículos y otros transportes Se van a realizar distintas actividades en la escuela Como puede ser la biciescuela, por ejemplo Así como otras conferencias y exposiciones que van más dirigidas a un público más adulto Como puede ser la exposición Ciudad y Bicicleta Que se inaugura mañana en la Casa de la Cultura La red Eurovelo se refiere a circuitos de bicicleta A recorridos de bicicletas que conectan distintos municipios Una red europea Y en este marco nosotros presentaremos el carril bici Que conectará la costa, en este caso La costa de Barbate con la de Tarifa Esa es una tónica habitual en la gestión del gobierno La colocación de distintos aparcabicicletas Y en esta ocasión queremos destacar la colocación de varios de ellos En el marco de la Semana Europea de la Movilidad Porque la Semana Europea de la Movilidad Distingue entre actividades puntuales Entre eventos que se realicen Y actividades permanentes Que tengan un extenso, un rango de largo alcance Que incida en la población durante todo el año Y en este caso los aparcabicicletas Están de manera permanente ahí para el disfrute de los ciudadanos El viernes habrá además talleres de educación vial Guiados por el equipo de agentes tutores Del área de seguridad ciudadana Se presentarán también las novedades En el proyecto que pretende ampliar La conexión en bicicleta De todo el corredor litoral y zonas de la campiña El alcalde de Tarifa hablaba hoy De una apuesta que quiere hacer De la movilidad sostenible Una garantía para disfrutar del entorno Como sabéis Tarifa Este tipo de gobierno ha estado De forma constante y reiterada Haciendo gala de su patrimonio natural Y poniéndolo en valor Y entendemos que desde lo local También se puede hacer mucho Para conservar y mantener Este patrimonio natural que tenemos Que diríamos que Yo diría que es envidiable Para todas aquellas personas que vienen A nuestro municipio Este aspecto creo que este año Ha acertado Haber profundizado más En esta semana europea De la movilidad Tenemos muchas más actividades Que otros años Lo hemos inscrito En una plataforma Que tiene la Unión Europea Para este tipo de actividades Estamos inscritos En la semana europea De la movilidad Y por lo tanto Vamos a hacer diferentes actuaciones Creo que una muy interesante Que esperemos que fructifique Que es la charla sobre Eurovelo Eurovelo Que ha comentado Antonio Es una red de carriles bicis Llamémoslo así Que comunica prácticamente toda Europa Con unas condiciones determinadas Y por tarifa va a pasar Y va a llegar a la zona de fascina Pero además No con las características de Eurovelo Pero sí un carril bici También se está potenciando Un carril bici Que va a ir por toda la costa No con las características de Eurovelo Pero sí un carril bici Que podría ser usado Por todas las personas Que quieran moverse Con este vehículo O con este tipo de movilidad Por lo tanto Creemos que es muy interesante Va a modificar Todo lo que es La movilidad en el municipio Creo que va a ser un cambio radical Creo que es interesante Que la podamos Presentarlo también ese día Y creo que va a ser algo Muy interesante para el municipio El día sin coche Es un día muy significativo Muy simbólico En el que Bueno Aquellas personas que quieran Le invitamos a todos A todas las personas Que ese día En concreto Pues intente Dejar el coche en casa Intente hacerlo en bici O andando Aquellas cosas que hace habitualmente Y nosotros Bueno Hemos intentado incentivar Este día Con algunos descuentos En los diferentes transportes Que tenemos en Tarifa Ya sea taxi o autobuses Ese aspecto Queremos bueno Fomentar ese día Como día simbólico Pero vamos Creo que toda la semana Es una semana muy interesante Que creo que Que conforme vayamos sacando Los diferentes Concretando Las diferentes charlas Y bueno Y actuaciones Y eventos Con los diferentes lugares Y ahora Creo que Esperamos que Que tenga una mayor Una alta participación De los ciudadanos Y de las tarifas Porque creo que Que es muy interesante Y ahora mismo En el ámbito Del carril bici La consejería De medio ambiente Y en este caso La delegación De medio ambiente Están ya Pues Ultimando Lo que es el contrato Para el proyecto De carril bici En nuestro municipio Bueno En toda Digamos Toda la provincia Pero en nuestro municipio Especialmente Que es el que nos interesa A nosotros Que sería Que iría por la costa Y otro Que conectaría Que la red de Urobelo Conectaría La zona de Zarzuela Hasta A Facinas Y de Facinas Engancharía Con el Digamos La El carril Que se arregló Recientemente Con la Que va De Facinas A los barrios Esa carretera Bueno Que no es una carretera Es una pista forestal Que se arregló Para el uso Exclusivo De bicicleta Los agentes tutores Creo que Ha sido Bueno Un avance En su actuación En todo este año anterior Y este año Pues bueno En la semana europea De la movilidad También queremos Que participen Ellos se han ofrecido También A hacerlo Y bueno Van a Van a Desarrollar Lo que es El El Taller de bicicleta Lo va a hacer Lo van a ofrecer Los agentes tutores Con los diferentes Colegios Y creo que Es muy interesante Bueno Que ellos Intenten Pues fomentar Ese taller Lo hagan los propios Agentes tutores Que ya tienen relación Con los colegios Y además Que hagan hincapié En la seguridad vial Que es muy importante Pues estamos pidiendo Que la gente Se mueva en bici Y se mueva De forma Los patrones También se mueven Pero tienen que tener Conocimiento Sobre todo Los niños y niñas Del municipio Para ir con mayor seguridad Por la vía Se va a intentar También Bueno Coordinarnos Con la Dirección General De Tráfico Con la Secretaría De la Dirección General De Tráfico Para que también Tenga presencia Ese día Aquí también Bueno Estamos También Perfilando Esa visita Que creemos Que también Es muy interesante Y muy importante La Semana de la Movilidad Es una iniciativa europea Que promociona La sostenibilidad Y el desarrollo De buenas prácticas En torno al transporte El Ayuntamiento de Tarifa Se adhiere a estos postulados Con una programación En la que participan Colectivos Y entidades públicas Es importante agradecer Que bueno Esta iniciativa Que ha tenido también El equipo de gobierno Este Como para Digamos Incorporarnos En lo que es La Semana Europea De la Movilidad Pues hemos tenido La participación Y la implicación De otras asociaciones O organismos importantes Ya hemos dicho Los agentes tutores Que fueron parte De Ayuntamiento Pero también Son una parte importante Pero también Lo que estamos hablando De la Unión Ciclista De Tarifa El Laboratorio Urbano De la Bicicleta Y bueno He comentado La DGT También Que lo importante Que también Iban a aparecer La Junta Andalucía También Bueno En el caso De la charla De Eurovelo Van a participar En mayor En alguna medida Con el lema Combina y muévete La Unión Europea Apuesta por fomentar El uso De distintos Modos de transporte En los desplazamientos Para obtener Entre otras ventajas Más rapidez Ahorro Y sostenibilidad En un formato breve Nos llegan Estas otras noticias El equipo Perlash Se hizo ayer domingo Con el liderato De la quinta Tarifa Beach Polo El trofeo Disputado El pasado fin de semana En la playa Terifeña De Los Lances Que se cerró así Con la entrega De premios ¡Aplausos! A ver por favor ¡Aplausos! A ver la de Soto Grande Se ha aplaudido un poquito Aquí no hay La de Soto Grande Sigue nada ¡Aplausos! ¡Espera que a todos! ¡Oye fuerte! ¡Aplausos! Fuerte el aplauso Para todos los participantes Fuerte el aplauso Para la One Beach Club Fuerte el aplauso Para todos los esposos Que hicieron posible Que hicieron todos los candidatos ¡Aplausos! El escapa Fue el segundo clasificado Seguido del Hotel Los Lances Y del One Beach Club En tercer y cuarto puesto El Perlas se impuso en una gran final ante el escapa en la jornada de ayer domingo. El marcador de 6 a 4 decidió la victoria. El quinto torneo de Polo Playa mira a Tarifa como un escenario privilegiado para la práctica de este deporte. Todo ello en una cita valedera para el Campeonato de Andalucía. Atentos los vecinos de las calles San José, Arapiles, San Sebastián, Numancia, Almadraba y Trafalgar porque Acualia programa un corte en el suministro de estas zonas para el próximo miércoles 19 de septiembre. La empresa concesionaria del Servicio Municipal prevé realizar trabajos de reparación y mejora de la Red General de Abastecimiento y para ello suspenderá el suministro en las citadas calles. El corte se prolongará entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde del miércoles 19 de septiembre. Las calles afectadas por el corte de agua son San José, Arapiles, San Sebastián, Numancia, Almadraba y Trafalgar. José Miguel Andrades del Club Sanpedreño y Paqui Sabina del Special Bikes se declararon ayer campeones absolutos de la cuarta XCM Tarifa entre dos parques. La prueba organizada por la Unión Ciclista Tarifa reunió a unos 350 corredores. El tarifeño Félix Serrano Gil fue tercero de la general y primer local clasificado. Dos horas, 48 minutos y cerca de 49 segundos. Fue el tiempo invertido por el joven de Torreguadiaro, José Miguel Andrade, líder de la clasificación general del maratón de UCT. Antes de recibir su trofeo como ganador absoluto de los 67 kilómetros de recorrido, el flamante campeón hablaba así de una carrera apreciada por los amantes de la bicicleta. José Miguel, flamante campeón, tú ya lo conocías, ¿no? Sí, sí, yo tengo aquí mucha amistad y había venido varias veces a hacer recorrido porque es una zona muy bonita y siendo de tan cerca tenía que aprovechar. ¿Y en otras ocasiones habías quedado también? Yo corrí aquí hace dos años, dos años también la hice pero el recorrido era al revés y muy bonito, me encanta esta zona. ¿Te sacabas bastante al segundo? La verdad es que no tenía referencia hasta el último control de paso, de hecho pregunté varias veces pero no me lo decían con certeza. Si no lo mismo hubiera regulado un poquillo más porque ya por el final venía un poquito ya castigado. ¿Tú eres de la zona de Málaga? Yo vivo en Terres Guadiaro, sigue siendo parte de Cádiz pero está ya colindando con Málaga, sí, sí. ¿Recomendarías esta prueba a los aficionados de la... Por supuesto, a mí me encanta esta zona, siempre tiene el hándica del viento pero es parte de Tarifa. Cerca de 350 corredores tomaron finalmente la salida en esta cuarta edición de la prueba organizada por el Club Unión Ciclista de Tarifa. Era además la quinta prueba puntuable en un circuito provincial que en un total de ocho pruebas busca decidir el podio del Ciclismo Provincial Federado. La UCT ofrecía un recorrido alternativo de 33 kilómetros para quienes quisieran una versión más corta pero con el mismo encanto. Paisajes de montaña y costa definen a la prueba tarifeña. Además que tampoco está, no está muy fuerte y el viento siempre en algunos sitios te... Te ayuda. Te, claro, te penaliza y en otros te ayuda. En este caso, en este circuito, los últimos 10 kilómetros le favorece y siempre normalmente en los últimos kilómetros es donde va uno más tocado. Así que yo creo que el viento ayuda, el viento levanta ayuda. La singularidad de este trazado, comparándola con otros de la provincia, ¿cuál puede ser? Pues aquí tenemos algo que no tiene ningún sitio que es que el recorrido transcurre por dos parques naturales. Así que hay dos entornos distintos, dos terrenos distintos. El terreno, aunque no, nosotros no... Aquí hay subidas largas, como puede ser el tabla de escoba. Lo único que está en la escoba es zona de reserva del parque y no se puede subir en bicicleta. Pero nosotros, en lugar de subir a grandes picos, tenemos muchas subidas cortas. Y en el total de recorridos, llegamos a acumular hasta 1.800 metros de desnivel acumulado. Es decir, que el desnivel acumulado es grande. El terreno es muy quebrado, es un subidas constante, no permite mantener un ritmo. Luego hay zonas, por ejemplo, como la zona de la costa, que son los últimos 10 kilómetros, que hay mucha piedra, la bicicleta no avanza. Entonces, esas son las singularidades que tiene este circuito. Lo que pasa, ya te digo, llega de la zona de Salada Vieja, que va entre Arcos Nocales, y luego, sin embargo, va por la costa con África enfrente. Entonces, yo creo que ese es el encanto que tiene, porque es uno que está acostumbrado a cuando llega a la zona de la costa y se va aproximando al mar, a uno le sigue impactando. Después de pasar tantas veces, al que viene y no lo ha visto, pues imagínate. Entre los más de 300, muchos corredores federados pendientes de subir peldaños en la clasificación provincial, pero muchos inscritos por el puro placer de ponerse a prueba y disfrutar del deporte al aire libre. De entrenar, la bici viene muy bien para cualquier deporte y una forma de entreno más para la moto. ¿Te vas a decidir por el recorrido largo, corto? Sí, sí, hago el recorrido largo. ¿El largo? Largo, largo. Es bonito ese trazado, ¿verdad? Porque se mete por sitios de tarifa que difícilmente ve y que son... La verdad que sí, las vistas que tenemos aquí en tarifa, el paraje natural que tenemos es precioso y la verdad que el recorrido es muy bonito. Esto es explosión también, como la moto. Sí, la verdad que esto es sufrimiento desde que empieza hasta que termina. La moto te sufre, pero de manera distinta. O sea que tiene mérito esto. Tiene mérito, tiene mucho mérito. Otros dos corredores aquí de tarifa son Paulina y Miguel. Paulina apuesta por la corta. Sí, este año hago corto porque no estoy preparada para el largo. Hago solo tres meses, mountain bike. Y claro, es la primera prueba así para mí, a ver cómo termino. Tengo mucha adrenalina y ilusión con todo esto. ¿Tú conoces el trazado? Sí, sí, bueno. Miguel, ¿tu caso cómo vas a hacer? ¿La larga, la corta? La larga, la larga. ¿Vas a intentar? Sí, a ver cómo se da. Este año estoy mejor que el año pasado un poquito, pero vamos, estoy un poquito pasado de forma creo. Pero la voy a hacer porque me gusta y sea un ratito lo que se pueda. ¿Dónde está la dificultad más grande para ti? ¿Qué es lo que para ti es más duro? Pues para mí es a la vieja porque es una pendiente así un poco dura y lo principal de la dureza es que tiene la piedra suelta. Entonces al subir por ahí patina mucho y tiene que meter muchos riñones y ahí es donde por lo menos para mí es un poquito más duro. Que haya suerte para los dos. Vale, gracias. Los 67 kilómetros de recorrido por enclaves naturales de los parques del Estrecho y de los Alcornocales terminaban en pleno centro histórico de Tarifa en un paseo de la calzada que siguió de cerca el esfuerzo de los deportistas. En los últimos metros los corredores sintieron el calor del público. Paqui Sabinán lideró la general femenina por delante de María José Peralta y Ana María Bermejo. Los tres compartieron así el podio. Entre los tres mejores de la general el tarifeño Félix Serrano Gil. Este año no se ha federado pero sus resultados muestran que a pesar de no competir en la provincial, Félix es un especialista de la bicicleta. Félix, vemos que eres tercero en la general, primer tarifeño, entendemos, en cruzar la meta. ¿Cómo ha sido este 2021? Bien, hemos empezado a entrenar un poco más tarde pero hemos podido correr el ritmo que hemos podido. Solo llevo dos competiciones este año, Manilva y esta de Tarifa. He tenido un percance a la salida, me he caído, pero después he podido recuperar algunos puestos y al final he acabado bien. Me conocía el circuito y estaba un poco fuerte al final que es lo que me ha dado por el tercer puesto que he podido. ¿Y tú puntúas tú, o sea, tu intención es correr todo el circuito? No, no, este año no me he federado en ciclismo ni siquiera, solo he querido hacer unas pruebas al final del año. Otro año he corrido todo el provincial, he ganado algunos, el provincial de Cádiz hace unos años, el de Málaga también. Pero este año con la niña pequeña y la historia nos requiere mucho tiempo en entrenamiento y mucho esfuerzo. Entonces verano me lo he preparado un poquito para esta maratón que me gusta mucho en mi pueblo y me gustaba que haga bien aquí en mi pueblo, como es lógico. ¿Primero de Tarifa? Sí, sí, este año que no ha venido mi hermano he podido ser primero local. Entre los jóvenes en la categoría sub-23 también destacaron trayectorias locales. Es el caso de Alejandro Gainza, tercero en el podio a pesar de la caída que tuvo a escasos metros de la entrada meta. La siguiente prueba del circuito provincial de Cádiz, BTT, Maratón 2018, será la que recurre de Algeciras el 29 de septiembre. Nos vamos a por unos anuncios publicitarios. Enseguida continuamos con Tarifa Noticias. Noroc Antigo Buffet les ofrece desayunos, gran variedad de platos y cocina casera a precios muy económicos. Alquilamos salones para celebraciones, comidas de empresas y reuniones en general. Ya sabes dónde nos encontramos y dónde puedes disfrutar sin dudarlo de la mejor cocina económica. Este es nuestro teléfono, 661-03-1620. Te esperamos en Noroc Antiguo Buffet, en el polígono de La Vega. Ya ha abierto sus puertas en Tarifa, Centro Auditivo Audiosur. En Audiosur te ofrecemos estudios auditivos completos, tapones antirruido y de agua a medida, audífonos de última generación, pilas y accesorios para audífonos y terapia auditiva verbal. Con la garantía y confianza que ofrece Conecta, instituto de audiología avanzada con más de 80 centros en toda España. Te atendemos en nuestras modernas instalaciones en Avenida de Andalucía 18, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audiosur. En El Buen Gusto somos diferentes. Hacemos comida tradicional e internacional con mucho amor para que tú disfrutes de todo el sabor. Te lo llevamos a casa, a tu trabajo o a la playa. Pásate y disfruta de nuestras raciones a partir de 3,50 euros. Consulta nuestro Facebook y conoce nuestro menú elaborado a diario. Abrimos de martes a domingo de 12.30 a 16 horas. Aceptamos pedidos por WhatsApp al 650-153-108. El Buen Gusto, comida casera para llevar. Te esperamos en los locales comerciales de la urbanización Las Gaviotas. Muebles Moreno. Profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Desde 2006 en la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Nueva colección de conjuntos en oro y plata para lucir bellísima. Y como siempre nuestra selección de detalles para bodas, bautizos y recién nacidos a unos precios que no podrás creer. Como siempre y desde 2006 en la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida de Andalucía. El momento a esta hora de la noche a irnos a conocer todos los detalles que nos presenta, como siempre, nuestra pizarra informativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de despedir nuestro informativo de hoy, de hoy lunes, 17 de septiembre, vamos a hacer un pequeño repaso a esos titulares que nos acompañaron en la jornada de hoy. El municipio se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, conferencias, exposiciones y acciones para favorecer el uso de la bicicleta se sucederán entre el 19 y el 22 de septiembre. Más de un millar de la 19 y el 21 de septiembre de la edad de la mañana. Más de un millar de escolares de secundaria, bachillerato y ciclos formativos han vuelto a las aulas hoy, en el primer día de clase, en los CIES Almadraba, Baelo Claudia y el Divina Pastora. También los adultos de la educación permanente estrenaron curso escolar Los corredores José Miguel Andrades y Paki Sabina se hicieron ayer con la carrera organizada por la Unión Ciclista de Tarifa El tarifeño Félix Serrano fue el primer local en cruzar la meta instalada en la calzada Y ahora sí, nos vamos, despedimos nuestro Tarifa Noticias, aunque nuestra programación continúa Nos quedamos a continuación con Vamos de Feria del miércoles, miércoles de feria Así que nos quedamos con este reportaje y volveremos a estar con todos ustedes y con Tarifa Noticias mañana mismo Mañana martes a las 9 y 30 de la noche, no nos fallen, sean felices, buenas noches y hasta mañana, adiós ¡Gracias!